La ley de la conservación de la energía La explicación de la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede cambiar de una forma a otra. El ejemplo que tenemos es cuando la energía eléctrica se transforma a la energía calorífica en un calefactor. El siguiente experimento que vamos a realizar es sobre la conservación de la energía. Los materiales que utilizaremos son los siguientes, dos bandas elásticas, dos paletas de madera, dos tapas con agujero en el centro, un cilindro, dos tuercas, témperas y pinceles para la decoración. Se corta la liga. Luego hacemos un nudo en cada extremo, así. Metemos las tuercas. Ya cuando están adentro se hace uno en la mitad, poniendo las dos tuercas. Introducimos la paleta dentro del orificio, luego por la tapa y finalmente por el cilindro. Sacamos la liga por este lado. Luego la metemos dentro de la tapa. Y así terminamos con la paleta. Para finalizar el proyecto, pegamos las tapas con silicona líquida al cilindro. Con el experimento de la conservación de la energía, deducimos que cuando el cilindro va ascendiendo, tiene una energía potencial y después al descender se convierte en energía cinética. Al detenerse, el cilindro no quiere decir que haya perdido su energía, sino que desaparece la fricción de las tuercas. La energía potencial tiene un valor determinado y cuando éste desciende, la energía cinética es la que tiene un valor como tal. Es decir, cuando sube la energía potencial tiene un valor propio y la cinética es igual a cero. Y al bajar la energía potencial se convierte en cero y la energía cinética obtiene su valor propio. Y al bajar la energía potencial se convierte en cero y la energía potencial se convierte en cero y la energía cinética.